un cazador mexicano muere por ataque de buffalo, se me debe prohibir este deporte, esto mira yo tenía un amigo que era, bueno tengo un amigo, supongo que todavía es mi amigo aunque no nos hemos hablado como 40 años, que era así como muy activista y se fue de ecólogo porque estudió biología y se realizó en ecología, se fue a la península de Yucatán y un día me decía, los primeros años que estuvo por allá, si mis mejores aliados son los cazadores, son a los que más les interesa conservar el medio ambiente y entonces pues son mis aliados en la lucha por la conservación del medio ambiente, cosa que me parecía curiosa, pero hay otra cosa que me hace pensar, obviamente la cacería deportiva es repugnante en sí misma porque no tiene más sentido que el que una persona con un arma de altísimo poder que difícilmente está en situación de igualdad de circunstancias de un animal determinado, lo mata para conseguir unos colmillos, la cabeza, las patas, la cola, los cuernos, los cuernos, whatever. Pero, pero, tengo un problema, el mundo y sobre todo el mundo occidental digamos, Europa, los activistas de Estados Unidos y muchos latinoamericanos fundamentalmente, le han impuesto a África la obligación de conservar su fauna, su medio ambiente, etcétera. Esto cuesta dinero. Por ejemplo, se ha protegido también al elefante que los elefantes ahora atacan las poblaciones de personas que viven cerca de los elefantes y les destruyen sus cultivos. Y entonces hay que matar elefantes para controlar a la población porque hemos tenido mucho éxito en evitar que maten elefantes y ahora sobran. Y entonces se hace una operación donde personas pagadas por los gobiernos africanos de las zonas donde hay elefantes van matando un determinado porcentaje de elefantes para que se mantenga una población razonable y no le destruyan la vida a las pobres personas que cultivan y tienen sus viviendas junto a los parques nacionales que tanto nos gusta en Occidente que tengan los africanos. y todo eso cuesta dinero. Y una de las formas en que se financian, porque nadie está, los países que han promovido esto no tienen una parte de su presupuesto para pagar el mantenimiento del cráter del engorongoro, por poner un ejemplo. Una de las formas en que los gobiernos africanos financian la protección de sus áreas naturales, de la reserva de gorilas, donde fue asesinada precisamente la... ahora se me olvida... yo tengo que olvidar nombres constantemente, ya me acordaré de ella... donde se llevó a cabo la tragedia del asesinato de esta mujer por defender a los gorilas. Todo esto, los guardias forestales que están evitando la caza furtiva, se financia pues con cacería legal, con permisos de cacería de un precio elevadísimo, que creo que ni la mayoría de los que están... de los 303 personas que me están haciendo el favor de escucharme ahora, ni yo podríamos pagar. Licencias que cuestan un porrón de dinero, que además tienes que ir y tienes que llevar un arma determinada, que también cuesta un porrón de dinero, que no es como cualquier carabina, y para ir y tienes que pagar a los guías que te van a llevar a quemar a tu animal y te vayas muy contento creyendo que eres muy importante y que la tienes grandísima. Bueno, si les decimos a los países africanos que no pueden vender esas licencias de cacería a los ricos más idiotas o a los idiotas más ricos de este planeta, ¿cómo van a financiar eso que nos gusta tanto? La ecología, el mantenimiento del medio ambiente, el equilibrio ecológico, los animalitos que son tan bonitos hasta que tengan el colmillo, en cuyo caso ya te lo piensas. Y yo estoy totalmente a favor, cuidado, de los parques nacionales y de la protección del medio ambiente, por supuesto, y estoy por supuesto en contra de que se extingan especies porque las cacen brutal y excesivamente. Pero la especie que más me gusta es la humana, ahí tienen razón los animalistas cuando dicen que soy especista. Si tengo que elegir entre salvar un gatito y un niño, yo salvo al niño, me perdonan. Y creo que las personas que viven cerca de las reservas y cerca de los parques nacionales, así como las personas que gobiernan mal que bien los países africanos, tienen que tener el apoyo necesario para mantener esos espacios de conservación natural que tanto apreciamos. Por supuesto que ellos los aprecian también. Todas las personas que han trabajado en las zonas de lucha contra la cacería furtiva, salvando rinocerontes, salvando elefantes, no solo lo hacen por el dinero, se juegan la vida. Y se han jugado la vida presente con esta mujer, que sigo sin acordarme de su nombre, la protectora de los gorilas, una de las tres mujeres primatólogas de Luis Liki, del padre Liki y padre. Entonces, ¿qué hacemos? Mientras no tengamos otra solución, esas licencias de cacería tienen que seguirse expidiendo porque son la garantía de la supervivencia de los parques nacionales, la garantía del pago a los guardias forestales, la garantía del mantenimiento de la forma de vida de las personas que viven cerca de esos parques y que se ven muchas veces atacadas, como en el caso de los elefantes, por una sobrepoblación que provocamos por la eficacia que estamos cuidando a los animales. Entonces, el problema es mucho más complejo que el que te ponen los simplistas de Twitter, los que están con su té chai, con leche de almendra, en su puff orgánico sin gluten, en Barcelona o en Milán o en Sussex, diciendo, mataron a un león muy famoso, ¡qué barbaridad! ¡Hay que prohibir la cacería! No, nene, el mundo es mucho más complejo que eso. Claro que sería ideal que si fuera, pero no es. Dicho lo cual, me parece una tragedia que el búfalo haya matado a esa persona, pero no, no creo que por lo menos ciertas formas de cacería, sobre todo en África, puedan ni deban ser prohibidas. Con ese afán que tiene la izquierda regresiva, la izquierda que no es la mía, la izquierda de vamos a prohibirlo, porque eso es prohibiendo, lo arreglan todo. ¡Gracias!